La Cheney, la Kitty y la Cheney, KBR Pro, Latin Gold, DJ, Culi Suelta Me dicen la culi suelta, llego a mi casa cuando sale el sol Te la hago corta, no me des cuenta, pagaste un trago sin dar descontrol Te dicen la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi suelta Hey, Culi Suelta, DJ, esto es pa' que te cures cabrón Ella quiere látigo, papi dame látigo, papi dame látigo Látigo, 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 ella quiere látigo Papi dame látigo, papi dame látigo, 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 látigo FU-LI-SUELTA ¿No buscan la policieta? Si quieren matar Las manos bien arriba, taca, llegan raca, taca ¿No buscan la policieta? Si quieren matar Las manos bien arriba, taca, llegan raca, taca ¿Las burras quieren qué? ¿Las burras quieren qué? ¿Las burras quieren qué? ¿Las burras quieren qué? Las manos bien arriba, las chis quieren raca, taca ¡DJ! ¡Esto es para que te cuba el cabrón! Manas esa ropa, que me vuelvo loca Me tuve el calor Por el truco no me preocupa, sube la presión, todo sube y te mata Mi cintura ataca, vamos racataca Baja la cadera, sube la temperatura Toda la noche entera, meñando la cintura Baja la cadera, sube la temperatura Toda la noche entera, meñando la cintura En las manos del latinbol La cheli, la kitty y la cheli Cabe de tu, pu, li, suelta Envidia, envidia, me tienen envidia Envidia, envidia, me tienen envidia Me hablan de mí, de mí, de mí, de mí De mí, de mí, de mí, de mí De mí, de mí, de mí, de mí De mí, de mí, de mí La envidia mata Pienso, pienso, pienso en ti En ti El amor me saca de la oscuridad No hay ser hasta la eternidad Pienso, pienso, pienso en ti El amor me saca de la oscuridad No hay ser hasta la eternidad La noche no es la misma si no estás aquí En mi mente siempre tú estarás Y en mi alma lo que quiero estar Solame siendo yo Con recuerdos de amor No sé a dónde ir sin tu amor Pu, li, suelta Ese es el pasito de la rompericoteca Ese es el pasito de la rompericoteca Ese es el pasito de la rompericoteca Dale lento Lento, lento Pu, li, suelta All right Quiero vacilar na' más Quiero vacilar na' más No quiero novio, quiero vacilar na' más No quiero a nadie que me esté diciendo na' Ningún modo que me vea dando pendeja Ella no tiene que explicar a nadie dónde va Suena el bajo Suena el bajo, pa' Suena el bajo Suena el bajo, pa' Y que retume Que retume, pa' Que retume Que retume, pa' Directa fuego, mantelo prendido fuego Y no lo dejes apagar Directa fuego Mantelo prendido fuego Y no lo dejes apagar Directa fuego Mantelo prendido fuego Y no lo dejes apagar Directa fuego Mantelo prendido fuego Y no lo dejes apagar Directa fuego Gracias.